hola mis amigos de su canal animales tv un placer saludarlos hoy estaremos viendo como por tomar agua muchos animales se juegan la vida o son muy confiados las cebras tienen un excelente sentido de la vista se cree que pueden ver a colores como muchos ungulados las cebras tienen los ojos a los lados de la cabeza dándose un amplio ángulo visual tal vez por eso es que como dicen uno se la juegan de estar ahí cerca de las hienas y otros animales que son sus depredadores también cuentan con una gran velocidad pero si sabemos que las hienas son unos depredadores bastante fuertes y les gusta comer cebras pero parece que a estas hebras pues no les da temor las cebras son herbívoras son mamíferos de color negro con rayas blancas las cebras viven en manadas ellas tienen un una una forma de socializar una característica de las más llamativas de las cebras es que son el único animal equino al que los humanos no han podido domesticar a lo largo de la historia las cebras tienen patas largas esbeltas pero muy fuertes lo que le permite a la cebra correr hasta 40 millas por hora para escapar de sus depredadores tal vez por eso es que se sienten confiadas acá tomando agua a la par de sus depredadores como estas hienas que están a un lado estos animales son bastante fuertes y carroñeros y atacan cuando pueden